Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a hablar de una motocicleta que me han estado pidiendo muchísimo, es la Bento Falcon 220 Aún no es una reseña completa, es un reciente lanzamiento y las personas que me la han ofrecido tienen 100-200 kilómetros, entonces no se puede hacer una reseña en forma Pero aún así, siendo una moto que me pidieron muchísimo, me llamó la atención, así que acepté la invitación que me hicieron mis amigos de Bento Cuerda Vaca Para acudir a la agencia y conocerla por lo menos por encima, para ver que es lo que nos ofrece esta nueva versión, que suplanta tanto a la 200 como a la 250 Vamos a tratar de investigar por qué tanto alboroto Así que si están listos para conocer esta nueva motocicleta, pónganse cómodos, ya let's go Antes de iniciar amigos, quiero hablarles del nuevo producto de nuestro patrocinador, el Lexin MTX, que me han mandado ya hace un par de semanas Ya lo tengo aquí instalado, lo hemos estado probando y la verdad es que está increíble La mejor de sus características es que puedes hablar en conferencia con hasta otros 24 camaradas que tengan este mismo intercom Simplemente presionas el botón de mesh y quien lo tenga activado puede entrar a la conferencia La verdad es que es algo muy práctico si todos tienen el mismo intercom Pero si tú ya tenías un Lexin, por ejemplo el G2, el G16, también es compatible para hablar de un intercomunicador a otro Ya sea que vayas hablando con tu pareja o si también estás vinculado con algún camarada, simplemente le puedes hablar Oye que onda, como vas, nos detenemos, todo bien, y siempre tener un intercomunicador es bastante cómodo y además seguro No solo eso, sino que también puedes conectar tu teléfono para recibir llamadas, poner música Las bucinas que trae este nuevo Lexin son de bastante buena calidad, suenan muy bien, suenan fuerte, pero no pierden calidad Puedes compartir también la música con tu copiloto si así lo deseas Es un aparato resistente al agua, ya me ha tocado lluvias bastante fuertes Y la verdad es que en la intercomunicación se pierde y tampoco dejan de funcionar Entonces por eso los considero buenos productos, por eso son patrocinadores del canal Y por eso se los recomiendo bastante Si les interesa, aquí en la descripción les voy a estar dejando el link de compra Ya sea que quieran comprar este dual pack o si lo quieren comprar de forma individual, también se puede Dicho eso, empecemos con las dimensiones Tenemos una altura a la 180 centímetros, un peso en seco de 125 kilogramos y ya con líquidos unos 135 Básicamente los mismos números que veíamos en la versión 250, así que nada que sorprendernos Hay que decir que es una moto ideal para iniciar a manejar para esas personas que quieren andar por la ciudad Que quieren trabajarla o simplemente se quieren andar moviendo por ahí En cuanto a dimensiones no vas a tener ningún problema a menos que seas de plano muy muy bajito o muy muy alto En cuanto al diseño tenemos una renovación más o menos, es un pequeño lavado de cara Por ejemplo notamos que cambiaron los espejos, terrible error a mi parecer Los espejos del anterior si bien no eran los mejores, eran más sólidos y estáticos Aquí les pusieron los de las crossbacks, los que siempre digo chale Estos espejos de 3 por peso son los más horribles Apenas enciendes la moto y vibran muchísimo, yo no sé por qué lo siguen incorporando Incluso en sus nuevos modelos Si se la van a comprar, consideren cambiarlos por otros porque estos de plano no están chidos El manillar pasó de ser tubular a tener clips, un aspecto que le quieren dar un poco más deportivo Que no siempre es tan cómodo, por ejemplo para poner soporte Aunque en este caso ya lo tenemos, tampoco es de la mejor calidad, aunque si lo han mejorado Cambiar del modelo y a mi parecer me gusta más Se siente un plástico un poquito más poroso, más frágil Pero la ruedita me gusta un poquito más Siento que es mucho más fácil abrirlo y cerrarlo, por lo menos ese detalle está chido Que ya lo traiga y no te tienes que preocupar por eso En cualquier caso a mi me gustaba más que fuera tubular Porque para mi es más versátil Otro detalle que cambió es que ahora tenemos el asiento dividido La 250 y la 200 serían un asiento totalmente corrido Y en este caso ya tenemos un asiento separado También buscando un look un poco más deportivo No es que el anterior fuera extremadamente bueno Ni que esto suponga una mejora, pero si se ve más bonita Seguimos contando con agarraderas para el copiloto en el colín Algo que está muy chido Las salpicaderas siguen siendo las mismas Son algo pequeñas, tanto la delantera se me hace algo corta Pero estética y la de atrás me sigue pareciendo algo cortita Yo creo que definitivamente cuando pasas por un charco O manejes en lluvia te vas a llegar a mojar Le han quitado la quilla que tenía en la parte inferior Ahora los plásticos vienen desde los laterales del tanque Y llegan hasta la parte inferior Es un look que también vimos en las Nitrox por ejemplo Que si se ve un poquito más robusta la moto Como que más grande, pero en mi opinión se veía un poquito mejor antes Ustedes díganme que les parece este detalle Lo que si es funcional es que todavía tenemos posapies engomados Paramos pasajeros Y seguimos contando con el caballete central Que nos va a servir mucho cuando queremos lavar la moto Estacionarla o engrasar la cadena Algo que está chido es que ahora viene con las defensas Incluidas ya de línea Los modelos anteriores no las traían Y esta incluso traía hasta las auxiliares Es algo que prácticamente Vento le ha metido a todas sus motos Y está chido que no se olviden de esta Aunque ya saben que no son las mejores defensas Se llegan a doblar si te caes Las luces auxiliares se llegan a fundir Incluso antes de los 30 días O al día 31 o 32 cuando ya no tienes garantía Entonces bueno, no es de la mejor calidad Pero los incluye Lo que pueden hacer es aprovechar las bases Para poner otras luces auxiliares de mejor calidad En el motor también tenemos algunos cambios Primero les digo la ficha Y ahorita se los menciono Tenemos un OHV 220 centímetros cúbicos en un cilindro Con una potencia máxima de 16.5 caballos de fuerza Es una moto carburada Tiene 5 cambios Y su enfriamiento es únicamente por aire Como pueden ver es un motor bastante sencillito No le vamos a pedir que tampoco tenga sexta velocidad Que sea enfriada por aceite Ni mucho menos Es un motor que para lo que cuesta está bien Pero hago algunos comentarios Por ejemplo la 200 tenía 14 caballos de fuerza Era un motor varillero Así que si lo ves desde ese punto de vista Pues bueno subió a 220 Sigue siendo varillero Y tiene un poquito más de potencia Pero si lo ves desde la 250 Ese motor era por cadena Y tenía 18 caballos Así que se redujo Y pues prácticamente quedó entre las dos No es que sea un mal motor Incluso la Falcon 200 Fue de las motos que más nos ha gustado traer Este 220 no lo he manejado He manejado motores varilleros 300 De vento 250 Así que le vamos a dar el beneficio de la duda Para ver que tal se comporta en mi opinión Lo único que no me encanta Es que para las personas Que les gustaba el diseño de la Falcon Y que además era 250 Pues bueno ahora Sigues teniendo un diseño más o menos similar Pero en 220 Así que si el requisito era 250 Pues ya no lo tenemos Hablando de la suspensión Tenemos una arquilla telescópica convencional En la parte delantera Y una característica interesante de este modelo Para su costo es que tenemos monoshock Ajustable en precarga Para la parte trasera Y es una característica que mucha gente Sobre todo novatos Están buscando en su primera moto Así que eso está bien Los rines son de aleación de aluminio Son tubeless Sorprendentemente Ya hemos visto varios modelos de la marca Que traen rines de aluminio Sí Pero sus llantas usan cámara Y no es el caso Hablando de eso Tenemos 90-90 sobre el rin 17 adelante Y 120-80 sobre el rin 17 atrás Cuenta con frenos de disco En la parte delantera Con dos pistones Y un tambor para la parte trasera Las llantas como siempre No son de la mejor calidad Hay que tener cuidado Hay que hacer pruebas de frenado Antes de salir a la calle Antes de estar en una situación de emergencia Así que tengan mucho cuidado Y si en algún momento Pueden cambiar sus llantas También sería algo muy recomendable Respecto a la iluminación Tenemos buenas noticias Es completamente LED Podemos apagar totalmente la luz Dejarlas en cuartos O poner la luz directa En bajas y en altas Tenemos LED Así como también en las direccionales Y por aquí vemos Las luces exploradoras Que también vienen en LED Y notamos también En los laterales del tanque Una luz de precaución Que también se ve muy bonita Para la parte trasera Tenemos iluminación También LED En el stop Y las luces direccionales Así como intermitentes En los mandos Del lado derecho Tenemos corta corriente Apagado total de luces Cuartos y luz directa Así como la marcha Mientras que del lado izquierdo Vemos al frente El gatillo para luces intermitentes No tenemos paso Solamente tenemos interruptor De luces altas y bajas Direccionales Y claxon Por supuesto Esta moto Así como todas las nuevas de evento Ya tiene el sistema Ventec Con el que vamos a poder conectar Nuestro teléfono Para controlar Nuestra música Contestar llamadas Y también tenemos aquí mismo El puerto USB También como parte de esta tecnología Ya viene con su Soporte para teléfono Que había comentado Que está bien El tablero en esta nueva moto Es digital No es el mismo que teníamos En la Falcon 250 Tampoco es el análogo De la 200 Es una nueva versión Pero conserva básicamente La misma información Tenemos el nivel de combustible El tacómetro La velocidad a la que vamos andando Odómetro total Más solamente un trip Indicador de marcha en granada Que está muy bien Para las que van empezando Y tenemos la hora Además una característica Es que podemos cambiar El color de la pantalla Según el nivel de chacalosidad Que quieras imponer En la sociedad Y me llama la atención Que los botones No son botones físicos Que puedas presionar Sino que son más bien Como de sensor Simplemente con poner el dedo encima Ya te está detectando No es tan exacto Si se siente medio raro Yo no había visto esto En ninguna otra moto Honestamente no es algo Que hubiera pedido Con los botones estábamos bien Porque a veces Con este tipo de sensores No sabes que tanta fuerza Tienes que ponerlo Si lo estás haciendo bien Tal vez sea cuestión de costumbre Pero menciono que es un poquito Raro y diferente También algo que me han comentado Mucho en algunas otras reseñas Con este tipo de tableros Es que se puede configurar Para que cuando tú hagas Un cambio de velocidad El tablero cambie de color O incluso me lo han comentado Como una queja Como diciendo Cuando yo voy en mi moto Cambio de velocidad Me cambia el tablero ¿Cómo quito eso? Y honestamente no lo sé Yo le estuve picando un rato Y no sé cómo configurar esto Si ustedes saben cómo hacerlo Pónganlo aquí abajo Pero no nada más me digan Yo sé cómo hacerlo O sea digan A ver haz esto Luego haz esto Y luego haz esto Para que si resolvamos la duda Para que cuando traigamos La reseña completa Pues ya pueda darles Esta información Pero por ahora Simplemente yo lo sé Por comentarios Vamos a encender la moto Para ver qué tal suena No es que le cueste encender Simplemente es una moto nueva Cero kilómetros Así que ténganle un poquito De paciencia El sonido es básicamente El mismo que en la 250 De hecho tenemos El mismo silenciador Personalmente siento Que es algo fuerte Pero para las personas Que vayan empezando Que quieren una moto De este estilo Probablemente sea algo Que están buscando Para encenderla También tenemos El sistema por la patada Que sorprendentemente No nos costó tanto Echarla a andar Así que punto Para esta Falcon También tenemos El mando a distancia Para poder ponerle La alarma Para hacer que suene Para encender la moto Incluso si está neutral Y con el cortocorriente activado Y también funciona bien O sea simplemente Le presionas Le presionas una vez Para que encienda la luz Y le vuelves a presionar Pero mantienes apretado Y ya la moto va a encender Eso estuvo muy chido Y no había visto Que una moto respondiera tan rápido Esperemos que así Como funciona de nueva Funcione siempre Y no solamente Esos 30 días Que te dan de garantía En el sistema eléctrico Con la llave podemos Encender la moto La apagamos Bloqueamos el manillar Aquí mismo No tenemos ranuras raras Por otros lados Y tenemos acceso Al tanque de la gasolina Que en este caso Trae su bisagra De una forma muy cómoda Con una capacidad De 14 litros La página promete Un rendimiento de 35 Yo lo dudo Y yo creo que con 28 30 Estaremos bastante bien servidos También va a depender De como tu manejas la moto Y en donde O con quien Por aquí debajo del tanque Intenté buscar la llave De la gasolina No creo que la tenga Y si la trae Está muy escondida Así que Vendría dándonos lo mismo Lo que si vemos Es el ahogador En caso de que no te quiera encender Simplemente lo activas Enciendes la moto Un par de segundos Y ya luego le bajas el ahogador Le aceleras tantito Y vámonos Y ahora si Hablemos del precio Según la página de evento Actualmente está en 42 mil Pero tiene un descuento A 36 mil pesos Lo cual está Bastante bien Queda muy equilibrado Con las versiones anteriores Creo que la 200 Andaba por ahí de los 35 Y la 250 Por ahí de 37 38 Así que quedó bastante bien No de esta cara Sigue manteniendo Las características de la marca Y además cosas nuevas Como el sistema Ventex Soporte para teléfono Alarma Encendido a distancia Y bueno Lo que ya vimos Pero como siempre Solamente las lanzan en un color En este caso es blanco A mi parecer la roja La 250 Está muy bonita Me hubiera gustado Que sacaran algo así Pero quisieron apostar Por el blanco Y creo que a mucha gente Le ha gustado Así que Creo que le salió bien la jugada Aunque ustedes díganme Que les parece El único color Al que se lanzó esta moto Respecto a su garantía Como siempre 36 meses O 33 mil kilómetros Toda esta información La puedes encontrar Directamente en la página Eso es un punto para evento Que toda la info La tienen ahí directamente Y si no la ves Es porque no quiere Simplemente le das en opciones De servicio Garantía Mantenimientos Y ahí está toda la información Desde el periodo Para hacer los servicios Así como el kilometraje De cualquier forma En la descripción Les estoy dejando La página actualizada Para que le echen una leída Lo que siempre hay que mencionar Es que los mantenimientos No son uno de sus puntos Más fuertes La verdad es que Dejan mucho que desear Yo entiendo que Cuando vas a la agencia La gente es súper amable Súper cálida Porque obviamente Te quieren vender Ah si Pásale Te atienden Te llaman Son dos camaradas Y todo muy buena onda Entonces tú les compras chido Pero luego Pues sabes que Lleva al servicio Con tal persona Que ni siquiera sé quién es Que seguramente No me atienda bien Y que quiera ahorrarse unos pesos Entonces son casos Ya muy sonados Realmente este tipo Como de que tengas Una garantía La tienes Pero no te garantizan Como tal Que vayan a hacer Buenos talleres Yo siempre les pido Que por favor Aquí en la descripción Me dejen sus referencias A donde llevan sus motos Recomienden buenos talleres De igual manera Si han tenido Malas experiencias Coméntenos Sabes que Fui a este taller No lo recomiendo Me hicieron esto Esto y esto Así que de preferencia Si pueden No vayan De esa manera Tenemos información Mucho más útil Y bueno En conclusión Quiero decir que Honestamente No entiendo el alboroto Si me llegaron Bastantes mensajes Sobre esta moto Oye la Falcon 220 Reséñala O por lo menos Ve a conocerla A la agencia Y todo eso Me llamaba mucho la atención Tal vez mi expectativa Era bastante más alta O no sé Que es lo que hayan visto En esta moto Que quisieran conocer Como de nuevo Es un evento Bastante normalita Trae todas las funciones Que la marca nos ha demostrado En sus últimos modelos No veo algo destacable Si acaso el precio Y que no parece una moto De repartidor Eso está muy chido Si estás buscando algo así Definitivamente es una moto Que puede llenar tus expectativas Lo que sí tengo que comentar Que me parece una mala estrategia Es que se quedaran Sin el modelo Falcon 250 Cuando yo conocí esa moto La Falcon 250 Era una buena opción Porque era 250 Que es algo que mucha gente Está buscando Era una moto barata Y traía monoshock Lo cual no es muy común De ver por el precio Ahora es casi lo mismo Cuesta casi lo mismo Pero no es 250 Así que si ocupabas Justamente esa cilindrada Pues bueno Ya ni modo Por ahí se dice Que va a haber una Falcon 300 Pero si van a hacer Lo mismo que han estado haciendo Con la Nitrox Con la Thunder Con la Screamer Que ahora son motores varilleros Pues tampoco sería Una muy buena noticia Pero esperemos a ver Si eso es así En un futuro Pero hoy por hoy Solamente está la 220 Y bueno amigos Eso es todo por esta ocasión Espero que les haya gustado Y sobre todo Que les haya servido Muchas gracias a Vento Cuernavaco Por siempre invitarnos A conocer sus nuevos modelos De primera mano Si ustedes tienen esta moto Si ya se la compraron Si ya sentaron el motor Y quieren salir en este canal Compartiendo su experiencia Por favor manden un mensaje Dejen un comentario O de preferencia Por Instagram Para más directo Lo agendamos Y les hacemos una cita Para que vengan Y ustedes digan Cómo les ha salido Ya en el uso real Sin más que decir Por el momento Me despido Yo soy Alex Y como siempre Nos vemos por estos rumbos En un próximo video Bye Bye Chau Gracias por ver el video.